panamá y curacao se enfrentan por el tercer lugar de la serie del caribe 2024 dale like al vídeo si crees que panamá ganará el juego y comenta si crees que curacao ganará no olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuándo y dónde ver partidos en vivo a este juego lo podrás ver totalmente en vivo por es bien en panamá y en eeuu por es bien deportes el panamá versus curacao lo podrás disfrutar el viernes 9 de febrero a las 3 30 pm en panamá y en eeuu a las 12 30 pm tiempo del pacífico y a las 3 30 pm tiempo del este y y y